Todas las organizaciones sanitarias que se precien, modernas, como es la nuestra, tienen que tener contempladas dentro de su estrategia la línea de comunicación y la línea de humanización. En realidad, ¿qué es la humanización? Pues quizás sea hacer un entorno mucho más agradable, más accesible para el paciente y para sus allegados, que también hay que tenerlos siempre en cuenta. Aquí todo el mundo tenemos un objetivo básico, que es el paciente. Cualquier paciente que viene a un hospital solamente por el hecho de entrar en un hospital ya tiene un estrés, ya se le provoca un estrés, es un entorno para el desconocido, es un miedo a lo que se le va a realizar en el hospital. Yo vengo, por ejemplo, a la unidad médica ambulatoria, que es la UMA, es una unidad que se ha reformado totalmente. Finalmente, hemos intentado buscar el entorno más amable y agradable posible para el paciente. El proyecto se llama Resiliencia. Este proyecto está basado en lo que es la arquitectura de la salud, que sugiere que hay que buscar entornos saludables, porque se ha visto que los entornos saludables lo que producen es una mejor y una pronta recuperación de los pacientes. Basándonos en tres puntos claves, uno lo que sería la naturaleza, otro lo que sería la psicología del color y la iluminación, la iluminación. Llegas allí y dices, vengo a mi casa. Y luego también ayuda mucho que los profesionales que hay son todos de 10. Desde el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación se hace un programa de rehabilitación específica para los pacientes con esclerosis múltiple, con el objetivo de mejorar distintas funciones, equilibrio, fuerza y también la fatiga. Y en lo que consiste esta herramienta es en trasladar esos ejercicios del programa de rehabilitación a un mundo virtual, a las gafas de realidad virtual, mediante un proceso de gamificación. Ejercicios de fuerza de brazos, por ejemplo, se convierten en remar en una barca. Con la realidad virtual lo que hacemos es poner un puntito lúdico en ese programa de rehabilitación de ejercicios domiciliarios para que la satisfacción del paciente aumente más. En marzo de repente llegó una enfermedad que no conocíamos de nada y fue casi una avalancha. Llegaron muchísimos enfermos a la vez, muy, muy graves. Fue horroroso. No sé explicarte cómo lo vivimos. Cuando desperté solo podía mover los dedos de la mano. Al final tienes a una persona ahí que está enferma, que está asustada, que está en una situación vulnerable, que está aterrorizada, que está viendo todo lo que pasa alrededor y que está sola. Entonces no te queda otra que, además de ser su médico, pues acercarte a él. La experiencia también te hace ver qué frágil es la vida y cómo el pasar de estar vivo a no estar. Yo a Judith le digo siempre que la guerré eternamente y de forma incondicional, porque es un agradecimiento puro y sincero. Tienen que pasar cosas como el COVID-19 para realmente darnos cuenta de que nos necesitamos los unos a los otros. Y farmacia para nosotros ha hecho una labor importantísima, puesto que nosotros no podíamos salir de casa y nos han hecho llegar nuestras medicinas como han podido. Había pacientes que se echaban a llorar en la puerta de casa. Claro, tú le entrabas, tú le dabas las medicinas en la puerta y ya está. Pero se echaban a llorar porque a lo mejor era una medicación, o sea, quiero decir, había gente que no era una medicación vital, vital. Pero hay gente para la que sí, que tenía a lo mejor tratamientos oncológicos, que si no se los llevabas realmente tenían un problema. Esos mensajeros, detrás de ese mensajero hay más mensajeros. Hay una coordinación, hay un esfuerzo, hay una lucha, una lucha por la vida. Yo creo que en este hospital hemos sido pioneros. Ello ha sido posible gracias a unas dosis muy altas de entusiasmo, de ilusión y de altruismo por parte de muchos profesionales. Y no hay que hacer grandes cosas para humanizar, hay que tener una actitud. La humanización es para los pacientes, pero también para los profesionales. Es entender, en el caso de la sanidad, entender a los pacientes como una persona. Nuevas tecnologías y nuevos profesionales que se están uniendo a la atención de los pacientes hacen la medicina mucho más humana, mucho más cercana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.